El día que entrevisté a Julio, vino aquí, fue la semana pasada, y me dijo, vengo de comer con mi hijo. Y platicamos mucho de esto, acababa de salir del anexo. Me dijo, vengo de comer con él, hablamos mucho de esto, yo le expliqué que esto es de día con día, día con día. Y bueno, pues está animado para que podamos hacer la pelea de Tijuana, que es ya en junio. Es ya en junio, sí. Porque van a pelear los tres. Los tres, exactamente. Él con sus hijos. Sí, que él decía, esto es lo que yo quiero. O sea, Julio César Papal, César, es lo que quería, ¿no? Dice, yo quiero ya. Pero además me dijo, solo lo estoy haciendo por eso, o sea, ya estoy cansado y a mi cuerpo no me da. Claro, son específicas. Lo estoy haciendo para que hacerlo con mis hijos.